Música Es de niña verde que no enciende, agua que nunca se bebe, árbol que no echa raíz Y nada, a ti no te importa nada, compañera si lo ves, te lo guardas para ti Y nada, a ti no te importa nada, compañera si lo ves, te lo guardas para ti Y nada, a ti no te importa nada, compañera si lo ves, te lo guardas para ti Música Música